¡Cóctel Elegance! Para este cóctel necesitaremos Bermud Robertini, vodka, canela en polvo, clara de huevo, sirope de arce, zumo de limón y copa martini. Empezamos enfriando la leche Adicionamos cubos de hielo a la copa con un poco de agua para que se enfríe mientras construimos el cóctel. En una coctelera vierta 30 mililitros de Bermud Robertini. Enseguida vertemos 20 mililitros de vodka. Añadimos 10 mililitros de sirope de arce. Lo podemos encontrar en secciones gourmet de tiendas de alimentación. Es un sirope usado para endulzar y dar el carácter amaderado muy sutil al cóctel. En su ausencia sustituimos por sirope de azúcar de caña. En nuestro apartado enseñaremos cómo prepararlo. Incorporamos un chorrito de zumo de limón. Enseguida otro chorrito de clara de huevo. Puede ser fresca o la que encontremos en supermercados envasada. Ahora adicionamos el hielo en cubo. Cerramos la coctelera y agitamos vigorosamente durante 15 segundos. Colamos la mezcla en la copa previamente enfriada y terminamos flambeando canela en polvo sobre el cóctel. Decoramos con una rama de canela. Un cóctel de textura aterciopelada, dulce, perfecto para un after dinner, equilibrado, con un suave punto cítrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!